Sino que los fiscales han tenido el cuidado de establecer esta evidencia, con esta evidencia pruebo esto, con esta evidencia pruebo esto, con esta evidencia pruebo esto, así lo está. Es decir, está muy bien estructurada, no es un índice de evidencias y eso es lo importante. Está bien clara y sobre todo porque han respetado todo lo que es la teoría del delito desde el punto de hecho penal y todo lo que es la teoría de la prueba que es en el tema procesal penal. Cada evidencia demuestra esto, o sea, tiene que haber una relación causal entre la evidencia y lo que yo necesito o estoy estableciendo. Estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. El día de ayer el presidente de la República del Consejo de Ministros dieron una conferencia de prensa a periodistas de la prensa internacional y eso resulta increíble porque además se usó como argumento que los periodistas, supuestamente los corresponsales internacionales habían pedido exclusividad. Lo que nos dicen es que eso no es verdad. Si alguno pidió por ahí exclusividad será problema de él, pero los corresponsales extranjeros tienen una asociación de prensa extranjera en el Perú y que sepamos no ha habido ninguna solicitud formal de esa naturaleza. Pero más allá de esa discusión hay un asunto de fondo. Es decir, la fiscal de la nación ha presentado una acusación constitucional contra el presidente. ¿Con quién tiene que hablar el presidente y los ministros? En primer lugar. ¿Con los peruanos o no? Y a través de la prensa y de toda que entre los grandes medios, que entre exitosa, que entre los medios de provincia y también que si el gobierno quiere que lleve pues a su llamada prensa alternativa. Pero en fin, de eso se trataba el día de ayer y eso tiene que ocurrir hoy. Hoy tiene que haber de todos modos y con urgencia una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación peruanos sin restricciones de ninguna naturaleza. Porque estamos frente a un momento crítico de la vida nacional y los peruanos que se informan a través de los medios tienen el derecho a escuchar. No solo la gente de fuera. En fin, está con nosotros Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de las Fiscalías de Lucha contra el Crimen Organizado. Bienvenido Jorge, después de tiempo nos reencontramos. Muchas gracias Lucas por esta invitación. Hay una controversia fiscal con respecto. Acaba de decir Omar Cairo que la fiscal de la nación, si bien puede tener razón en el asunto de fondo, que son los temas que está planteando, la manera como ha planteado este asunto es equívoca, que el Congreso no la pueda autorizar para lo que ella está pidiendo, que es continuar con la investigación contra el presidente y acusarlo. Bueno, yo respeto las opiniones de Omar, con quien compartimos las cáteres de la universidad, es un gran amigo, pero no la comparto por una simple razón. Esto tiene que analizarse dentro de una interpretación sistemática del sistema jurídico. Y el artículo 450 del Código Procesal Penal establece con meridiana claridad el procedimiento en estos temas. Es decir, va al tema, la fiscal de la nación presenta la denuncia constitucional, va al tema de la comisión, y lo único que puede hacer el Congreso finalmente es autorizar a la fiscal de la nación para que vaya a la investigación preparatoria. Es decir, eso es lo que se llama el tema de la acusación constitucional. Lo que ocurre es que hay que recordar que la constitución es del 93 y el Código Procesal Penal es del 2004. Entonces hay que adecuarlo. Ya no estamos hablando de la constitución se dé en base a los procedimientos penales, del Código Procesal Penal de 1940. Lo que pasa es que hemos cambiado de Código Procesal. Y en consecuencia, el Congreso de la República le autoriza al fiscal de la nación formalizar la investigación preparatoria. No le autoriza a acusar. Lo autoriza a continuar, o sea, a hacer la investigación. A formalizarla, a imputar cargos ante el órgano jurisdiccional. Ahora, el tema es el siguiente. Según la constitución del 93, el presidente solo puede ser acusado, lo dice literalmente, en la lista de delitos por traición a la patria. No dice corrupción, no dice colusión, no dice organización criminal. El único, es increíble que así sea, pero así es. Exactamente. ¿No es cierto? Es una barbaridad. Eso tiene que ser cambiado. Debió de ser cambiado hace rato. Porque hace rato que además le damos vueltas a este tema y el Congreso no toma la iniciativa de producir el cambio. Pero eso es nuestra realidad. Entonces, lo que ha sostenido ayer el presidente y todos sus ministros, al unísono, ha sido, no pueden juzgar al presidente, no pueden acusar al presidente, ni procesarlo por otro delito que no sea traición a la patria. Están violando la constitución al pretender denunciar constitucionalmente al presidente. Lo que pasa es que dentro del cuerpo legal de un Estado, no solamente está la constitución, sino están los tratados internacionales. Y el tratado contra la corrupción tiene temas de derechos humanos. Por lo tanto, entra dentro del bloque constitucional. Para poder interpretar el artículo 30 de la convención, también las Naciones Unidas ha elaborado una guía de interpretación. Es decir, esta convención tiene una guía de interpretación que es parte de la convención. Claro, porque lo que dice, para la gente que recién se conecta, el sustento sobre el que construye su denuncia es la Fiscalía de la Nación, es que más allá de lo que dice el artículo 117, el artículo 30, inciso 2 sobre todo, de la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el Perú ha suscrito y al suscribirse convierte en ley para el Perú. Lo que dice es que cada Estado optará las medidas necesarias para establecer o mantener de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a los funcionarios para el cumplimiento de sus funciones y proceder de ser necesario efectivamente a la investigación, al enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Constitución. Es decir, que el Estado tiene que encontrar que en el momento que se presente un conflicto entre las prerrogativas y protecciones que pueda tener, por ejemplo, en este caso el presidente, y la gravedad de los delitos, tiene que buscar, no lo dice explícitamente, pero está en el contenido de todo, digamos, es el sentido de la propia Convención, que no debe haber impunidad. Es decir, si hay un caso de corrupción, digamos, grave, tú no puedes ampararte en las prerrogativas de protección que te pueda dar la legislación, en este caso la Constitución. Y eso justamente lo aclara la guía de interpretación legislativa de la misma Convención, que establece en su artículo sexto lo siguiente. La legitimidad de toda la estrategia de lucha contra la corrupción, la percepción pública de la justicia, el funcionamiento de las empresas privadas y la cooperación internacional, resultaría muy perjudicado si los funcionarios públicos corruptos pudieran evitar la rendición de cuentas, la investigación de delitos, delitos graves y el enjuiciamiento por ellos. Esa es la interpretación que usted da. Y hay que tener en cuenta que también existen interpretaciones respecto al tema del conflicto entre la Constitución y un tratado internacional. Ya se ha establecido, a través de las diferentes jurisprudencias, tanto de la Corte del Tribunal Constitucional Perano como de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando hay un conflicto entre la Constitución incluso y un tratado internacional, como son las convenciones, que tienen que ver con derechos humanos, lo que prevalece por encima, incluso con shock, es el tratado convencional. Es el tratado internacional. Y conforme lo han interpretado expertos respecto al tema convencional, esta Convención contra la Corrupción tiene temas de derechos humanos y en consecuencia está dentro del bloque constitucional. O sea, en resumen, lo que está pidiendo la Fiscalía de la Nación al Congreso es que le permita continuar con la investigación y dar la segunda, y seguir... La segunda paso. ¿No es cierto? Porque el juez Sheckley, que es el juez que revisó este tema... Así es. ...y que fue el que dijo, es verdad, la Constitución, si bien dice que el presidente no puede ser acusado sino por los delitos contemplados en el artículo 117, en ninguna parte dice que no puede ser investigado. Y autoriza la investigación. Hay que tener en cuenta que el juez supremo tampoco desarrolló el tema de la acusación porque no era la parte de la petición de la parte. Simplemente hace una mención, pero no la desarrolla prudencialmente. Porque no era el momento. El tema era si es que el fiscal podía investigar primeramente o no. Sin embargo, hace una mención, pero obviamente no la desarrolla... Ahora, ¿pero qué pasaría? O sea, para poder procesar al presidente, es decir, para seguir... O sea, avanzar en el proceso de investigación, lo que ahora se llama investigación preliminar, ¿no es cierto? Y luego viene la acusación. ¿El presidente tendría que dejar de serlo? ¿Tendría que suspenderse su mandato? ¿O tendría que ser destituido? Esos temas tiene que dilucidarlo. Pero el Congreso de la República, ya como lo ha dicho la señora Fiscalía de la Nación y lo dicen todos los opinólogos, esto ya está en el campo del Congreso de la República. Y obviamente nosotros como fiscales que siempre respetamos nuestra independencia, respeto nuestros fueros, también tenemos que respetar los fueros de legislativo. Esperemos qué decide el Congreso de la República. Creo que está en un momento histórico el Congreso de la República frente a estos hechos. Porque las evidencias que tiene la denuncia de la señora Fiscalía de la Nación son muy claras. No se trata solamente de dichos, conforme dice, ¿no? Dice el colaborador fiscal, el testigo protegido. No. Si uno revisa la denuncia de la señora Fiscalía de la Nación, es una denuncia bien estructurada. Y no solamente por delitos, sino que establece cada una de las preposiciones fácticas que conforman en la teoría fáctica del derecho. Pero lo más importante, cada preposición fáctica está respaldada en evidencias documentales, que es lo más importante. Y la declaración es si se han corroborado las informaciones. El día de ayer en la conferencia de prensa para la prensa internacional, lo que se ha tratado de hacer por parte de los representantes del gobierno ha sido desacreditar la denuncia diciendo que está basada simplemente en dichos de persona. Bueno, esto no es así. No es así. Si uno revisa la denuncia, solamente hablando de páginas, más del 70% es la relación de todas las evidencias. Pero no solamente relación de evidencias, sino que los fiscales han tenido el cuidado de establecer esta evidencia, con esta evidencia apruebo esto, con esta evidencia apruebo esto, con esta evidencia apruebo esto. Así lo está. Es decir, está muy bien estructurada. No es un índice de evidencias. Y eso es lo importante. Está bien clara y sobre todo porque han respetado todo lo que es la teoría del delito desde el punto de hecho penal y todo lo que es la teoría de la prueba, que es en el tema procesal penal. Cada evidencia demuestra esto. O sea, tiene que haber una relación causal entre la evidencia y lo que yo necesito o estoy estableciendo. Porque a estas alturas todavía no estamos hablando de pruebas, estamos hablando de evidencias. Entonces, la denuncia está bien estructurada y las evidencias son contundentes. Entonces, frente a ese acopio, ese cúmulo de evidencias, no solamente declaraciones, sino sobre todo documentadas y que han corroborado la existencia de esta presunta organización criminal, la Fiscalía de la Nación pues nos puede decir acá no pasa nada. ¿Qué hago con esta información? ¿Me la guardo hasta el 2016? Claro, claro. ¿Qué es el interrogante? Es decir, la Fiscalía de la Nación hace la investigación hasta donde se le está permitido legalmente y llega a la conclusión de que lo que tengo acá es la evidencia de la comisión de una serie de delitos y de la configuración de una organización criminal. Entonces, la guardo en mi cajón hasta el 28 de julio del 2026. Si hiciera eso, la señora Fiscalía de la Nación estaría cometiendo delito de omisión de denuncia. Primero, al guardar las evidencias estaría en delito de encubrimiento real y, consecuentemente, en encubrimiento personal. O sea, se convertiría ella, digamos, en cómplice de esa organización criminal a la que ha investigado o cuya existencia ha determinado. Ahora, el problema es que ya la Fiscalía de la Nación dice ya, yo he llegado hasta acá, he reunido las evidencias, he recogido versiones de testigos, de colaboradores, he revisado documentos, videos, he revisado contratos, circunstancias, encuentros, se ha revisado, entiendo también, la geolocalización de las llamadas y la ubicación de las personas para corroborar. Hay escuchas telefónicas, por si acaso. Hay escuchas telefónicas, incluso entiendo que hay grabaciones, algunas de las cuales seguramente aparecerán en los próximos días, porque entiendo que hay más información aparte de esta, porque esta se refiere solo a algunos casos de los que están investigados. Hay otros que continúan en investigación. Esto tiene solamente dos casos, el caso Tarata y Océanica, creo que es la otra, dos casos tiene, Metro Perú también. El caso, por ejemplo, de los congresistas no está acá. Y no está el de los ascensos. No, tampoco. Son otros casos. Estos son los casos. Claro, entonces, la Fiscalía de la Nación llega a este punto, dice, yo he avanzado con el equipo especial hasta este punto. Estamos claros que acá hay la comisión de delitos, acá hay la evidencia de una organización criminal, no puedo seguir avanzando, porque la ley no me lo permite. Entonces, ¿qué hago? Señores congresistas, permitan ustedes que esta investigación avance. ¿En qué nos basamos? En la Constitución ya, pero pone limitación ya un momentito, pero tenemos la convención que nos ampara. Esa es, digamos, la argumentación. Lo que le está diciendo la Fiscalía de la Nación es, señores congresistas, interpreten usted la Constitución dentro del marco del derecho internacional. Eso es lo que está diciendo la Fiscalía de la Nación. Y el marco del derecho internacional, que son las convenciones, permite, de acuerdo, no solamente al artículo 36 o 2, sino al artículo 6 de la guía, para que estos casos no queden impunes. Le está diciendo, está bien, tu constitución puede decir esto, pero la convención dice otra cosa. Ahora, nosotros hemos estado dándole vueltas con esto a Omar Cairo durante semanas, meses, de cómo podría terminar esta historia y nos estrellamos siempre con el artículo 117. Entonces, Omar decía una cosa interesante que es esta de la que acabamos de hablar. Es decir, la Constitución habla de que el Ministerio Público no puede acusar al presidente por la comisión de delitos, pero hay delitos que no solamente los hechos que los configuran suponen una infracción penal, sino además una infracción constitucional. Por ejemplo, el caso de la fuga, de las personas que están prófugas, de las personas que están evadiendo la justicia. Si se acredita que el presidente ha colaborado con su sobrino, con Bruno Pacheco, con Juan Silva, para que escape, para que se mantengan en la clandestinidad de alguna manera, no solamente ha violado la ley, sino ha violado la Constitución. Y esa infracción constitucional, según Omar Cairo, amerita que el Congreso, o sea, cualquier congresista en este momento con la información que está en la documentación entregada por la Fiscalía de la Nación, podría acusar al presidente por infracción constitucional. Y toda esa información está en las 375 páginas de la denuncia. O sea, toda esa información está ahí. Es decir, Aldo tiene razón en ese sentido. Cualquier congresista puede analizar los hechos, las evidencias, y puede hacer suya, ¿no es cierto?, la teoría facta del Ministerio Público y ir por ese camino. Pero ese es un tema que tienen que resolverlo los legisladores, ¿no? Es decir, claramente la pelota está en la cancha del Congreso. Ahora, otro de los argumentos que se ha tratado de escribir para, digamos, desacreditar la denuncia es el supuesto conflicto de intereses que existiría por parte de la Fiscal de la Nación al haber removido de su cargo a la fiscal que estaba, entre otros casos, investigando a su hermana. ¿Cómo se maneja este tema? A ver, ese es un tema, te lo voy a explicar procesalmente, porque los detalles del caso concreto no lo conozco, pero procesalmente, cuando un fiscal tiene la investigación preparatoria, porque tengo entendido que está en estado en ese estadio procesal, el fiscal se convierte en una autoridad requiriente. Al final de la investigación preparatoria, en delitos comunes que no tienen fuego constitucional, el fiscal tiene dos posibilidades, o acusa ante el órgano jurisdiccional, o le pide al órgano jurisdiccional que lo archive, lo que se conoce como el requerimiento de sobreseguimiento. Es decir, al final el que va a decidir es el órgano jurisdiccional. Si acusa, de acuerdo a las pruebas y el debate del juicio, el órgano jurisdiccional dirá condeno o absuelo. Si solicita el requerimiento de sobreseguimiento después de un debate, porque todo ahora es una audiencia, el juez dirá estoy de acuerdo contigo fiscal o no. Y lo archivo, porque el juez lo tiene que archivar, lo es fiscal. Como que le puede decir ¿sabe qué señor fiscal? No estoy de acuerdo con usted. A mí me parece que hay elementos. Y entonces, no es que no lo archivo, sino que tampoco puede formular la acusación el juez, porque no es el titular, sino que lo eleva al fiscal superior de este que ha hecho la denuncia. Perdón, el requerimiento de sobreseguimiento. Entonces pasa al supremo más antiguo, porque la señora fiscal de la nación no puede ver el caso porque está involucrada su hermana. Entonces pasa al fiscal más antiguo. ¿Quién es el fiscal más antiguo? Doctor Pablo Sánchez. Al final, ¿qué va a decir Pablo Sánchez? Pablo Sánchez tiene dos posibilidades. O está de acuerdo con su fiscal superior que dice el requerimiento y le dice pues sí, no hay causa y el juez lo tiene que archivar. Y ahí queda. Como el fiscal supremo puede decirle no estoy de acuerdo, acuse usted y cambia de fiscal para que una acusión y otra. Ese es el trámite procesal. Entonces, como pueden darse cuenta en todo este trámite procesal, no tiene pues ninguna intervención la fiscal de la nación. Claro, pero igual la salida de la, de la, de la fiscal que tenía a cargo la investigación sobre su hermana ha sido interpretada y la propia fiscal que ha sido objeto de esta medida ha salido denunciando que la están removiendo como sanción por haber investigado a la hermana o estar investigando a la hermana de la fiscal. Pero, ¿qué es lo que está pasando con esa investigación? Esa investigación continúa, ¿no? Claro, la investigación tiene que continuar porque hay que entender que la fiscalía se organiza en base a equipos. Un fiscal no es solo. Marita Barreto no está sola. El fiscal supremo no está solo. Tiene un equipo de fiscales adjuntos supremos, equipo de fiscales provinciales, asistentes, abogados, asesores que ven los casos y tengo entendido que este caso, por ejemplo, lo estaba viendo o lo sigue viendo el fiscal adjuntos supremo Chinchay. Entonces, él es, digamos, el fiscal de la carpeta del caso que le da cuenta al fiscal supremo. Entonces, a Chinchay no lo han sacado. Chinchay sigue trabajando en la misma fiscalía. O sea, él conoce el caso con su equipo de fiscales adjuntos que lo acompañan. El fiscal supremo está continuando con las investigaciones. Ahora, para regresar al tema, ¿no? Es decir, acá estamos enfrentados a varias cosas importantes. Primero, esto no tiene precedentes. Es decir, nunca había pasado una cosa así, lo cual está bien que esté pasando. Es decir, esto debió ocurrir con los presidentes anteriores. Es decir, no debió usarse la Constitución, ¿no es cierto? Y el artículo 117 como un escudo para protegerse de investigaciones que hubieran puesto en evidencia lo que descubrimos cuando salieron de la presidencia. Exactamente. Porque por alguna razón todos están procesados o se suicidaron para no ir presos o se escaparon para no ir presos. O sea, esa es lamentablemente la realidad de la historia reciente, ¿no? Si nosotros siguiéramos esos parámetros constitucionales, no veríamos, pues, en un caso insólito. Imagínese usted que el presidente de la República se convierte en un homicida serial. ¿No lo podría sacar? Claro, porque... Porque se convierta o se descubre que está violando personas. Tampoco lo puede sacar. Por eso es que las normas no se tienen que interpretar pues literalmente. Se tienen que interpretar sistemáticamente con las normas que son parte del derecho interno y las normas convencionales son parte de nuestro derecho interno. Si no caeríamos en absurdos de investigación, ¿no? El presidente de la República asesina a una persona en Palacio de Gobierno, no lo podemos investigar hasta que termine. O sea, cuatro años va a quedar impune. La discusión en este momento en realidad y a mí me ha llamado la atención la discusión que se ha generado ayer porque al final ha sido una discusión de formas. Exactamente. ¿No es cierto? Si el artículo 117, si el 118, si el 114, si el artículo 30. Pero yo digo un ratito. Han visto las cosas que dice el documento de la Fiscalía de la Nación son tremendas. Y además son evidencias. En algunos casos por la característica de nuestro trabajo uno lo ve. El caso de Salatiel Marrufo. Yo me aburrí de hablar de Salatiel Marrufo. ¿Cuántas veces he dicho yo oigan, Salatiel Marrufo? Y nadie hacía caso. Y ahora el señor Salatiel Marrufo está con su chaleco detenido. Eso debió pasar hace rato. Hace rato. Pero justamente es el tema de actuar con responsabilidad y objetividad para no apresurarnos. Porque si los fiscales se apresuran obviamente la investigación podría ser débil y daríamos pie a los abogados de la defensa y a otros actores políticos justamente a cuestionarlos. Por eso que ha tenido la paciencia la señora Fiscal de la Nación de llevar a cabo una investigación prolija y objetiva que es lo más importante. Si uno lee las evidencias uno yo por ejemplo cuando leí anoche las evidencias una concarenada con lo que probaba la evidencia obviamente uno dice esta está bien fundamentada. O sea si estuviéramos en un caso común y corriente claro eso es lo que iba a preguntar incluso puede estar en proceso inmediato. O sea las evidencias son de tal calidad o sea de tal solidez exitosa que realmente si fuese un caso común y corriente podríamos seguir en un proceso inmediato pero como tiene que respetarse al final acá hay una discusión que tiene que ver con un tema fundamental que es la impunidad y si los instrumentos constitucionales ilegales van a significar una barrera o sea en vez de ayudar a que haya justicia a que no haya corrupción a que no es cierto se maneje de una manera responsable los fondos públicos la constitución termina siendo un instrumento para proteger a aquellos que incumplen con su deber funcional yo me diría podría ser utilizado incorrectamente por aquellos que no quieren ser investigados ese es el tema porque esto no puede interpretarse solamente a la luz de la constitución sino a la luz de la jurisprudencia y de la legislación internacional es la única forma eso es parte del derecho de interpretación sistemático de las normas ahora para terminar y para resumir lo que ustedes dicen es lo siguiente es decir lo que el ministerio público como institución está diciendo es cierto que el artículo 117 establece esta limitación sin embargo nuestra investigación ha determinado que hay una cantidad suficiente de evidencias para considerar que acá se han cometido delitos e incluso la configuración de una relación criminal nosotros no podemos seguir esta investigación si es que el Congreso de la República no nos habilita y es cierto que hay digamos una discusión de interpretación constitucional acá pero tenemos algo a nuestro favor que hemos suscrito el convenio de Naciones Unidas que permite que una decisión de esta naturaleza si pueda ser tomada por el Congreso de la República eso es lo que ustedes dicen efectivamente y esto va a generar polémica esta semana es fundamental las próximas que vienen también va a haber opinólogos constitucionalistas penalistas que van a estar de un lado y de otro y eso es bueno últimamente porque seguramente al Congreso le va a dar luces para que puedan finalmente tomar una decisión correcta pero hay que tener el mensaje que estamos dando a la sociedad ¿cuál es el mensaje que tú le das a los jóvenes a los estudiantes universitarios? anda postula un cargo público anda roba que no te va a pasar nada ese es el mensaje que estamos dando ese no puede ser el mensaje el mensaje es esto si tú cometes delito tienes que asumir las consecuencias jurisdiccionales ilegales de tus actos ese es el mensaje que tenemos que dar y no decirle anda postula que roba lo que quieras que a ti no te va a pasar nada porque el artículo 117 te va a proteger y eso es un mensaje totalmente equivocado y peligroso para nuestra juventud nada que agregar muchas gracias a Jorge Chávez Cotrina Fiscal que lucha hace bastantes años contra el crimen organizado y la corrupción nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Martín Vizcarra que dicho sepaso fue inhabilitado por el Congreso pero está en campaña y bueno y tiene un montón de cosas que decir lo vamos a escuchar tras la pausa regresamos con Martín Vizcarra agárrense gracias